Un, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque quiero ver algo. ¿Qué vas a ver? Literal estamos en receso y no podemos entrar a los salones. Este es el único que nunca le ponen seguro, así que, silencio. Ok, ok, pinche loco. Gabriel, Derek. Ala, Yorel, ¿qué pedo? Bueno, ahora que Yorel, tengo muy malas noticias. Oh mierda, ¿qué pasó? Checa estaba tranquilamente caminando cuando vi a un tipo con los restos de la niña castrosa. Espera, ¿qué? ¿Por qué ese tipo tendría los restos de una niña tan cagabola? Ajajajajaja, buena esa. No lo sé, pero vi que hizo un círculo de pisa. Ala mierda. ¿Y qué pasó? ¿Invoco a alguien? No. Mucho peor. La revivió. Nooooo. No puede ser. Me pregunto quién sería ese tipo. Oh pero no he terminado, aparte de que la niña revivió, invocaron a la pendeja de Kurumi. Guaaaaa. Esto no se puede poner peor. Una pregunta. Sí, ¿cuál es? De casualidad, ¿no viste al pendejo de Hex el cara de verga? Eh, creo que sí. No. Pero lo gracioso es que ese vato se burló de alguien y luego se resbaló y salió volando bien exagerado. Ja 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 ja, hubiera sido más gracioso si yo lo mirase. Sí, lo sería. Bueno, ocupamos ayuda de amigos, ya que tendremos que pelear con un total de tres personas. Ala y las personas que nos van a ayudar, ¿quiénes son? Serían, Patner, Amon y ya. Ey, eso sería un cinco contra tres. Pero mira, tienen a una perra que fue invocada. Tiene sentido. Bueno, yo voy por los demás, ustedes vayan a mi casa. Dale. Dale. Patner, te necesitamos para una pelea. Wow, ¿una pelea? ¿Contra quiénes? Contra un vato, la niña castrosa y la puta de Kuromi. Espera, que no, la niña estaba muerta. La revivió el vato. ¿Y quién es el tal vato? No lo sé, pero vamos a ver cuando vayamos a la pelea. Ok. ¿Vienes con nosotros? Claro que sí. Bien. Pero primero vamos a ir a mi casa para planear todo. Entendido. Bueno, ¿estás en tu casa? ¿A quién más estamos esperando? Deja que tire esa esfera y garras. Oh, ya sé quién es. ¿Qué invocó a demonios? Fui yo. Ah, buenas tardes. Wow, al parecer, la invocación funciona. La verdad. Bueno, estamos reunidos aquí para pelear contra dos personas que odiamos y una extra que no conocemos. La niña castrosa sin nombre y la estúpida Kuromiko me cazas. Ala. ¿Cómo supiste que iba a decir eso? Pues, soy un demonio que puede decir el futuro. Ala, es cierto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo sé. Ellos se quedaron hablando en un lugar específico, así que ahí debe de ser. Bien, ¿pero cómo vamos a atacar? Yo a puño limpio, como lo hice con el pendejo de Hex. A mí me falta entrenar para poder ser fuerte. Yo puedo darle un putazo a la Kuromi con mi gotoja. Ya que esa mano está bien chetada. Yo puedo vencerlos con esa, pero con mi comboja creci. Yo voy a pelear con Magia Negra. Ok, esto va bien. Miren, Derek y Badner van a pelear contra la niña castrosa. Amon va a pelear contra la Kuromi, Olor a Burro y Yorel y yo vamos a pelear con ese vato. Eso se escucha justo. Bueno, ¿qué estamos esperando? A pelear. Bien, ya estamos cercas, prepárense. Ahí están. Ahí está ese vato. Un momento, es el grandote pendejote. Y ella es mi hermana. ¿Su hermana? Por Dios, hasta los dos son putos. Adiós. Puto mamón. Vamos a ver, contra la niña peorna. Ese no es mi nombre bastardos. Golpea no llore. Mi turno. Hora de morir demonio estupido. Ja ja ja, a ver si puedes, perra desgraciada. Bien hecho. Es hora de tirar la basura. Como, a ver quiero ver. Lloré. Mándalos a volar estos pendejos. Con gusto. Ahora. Adiós, par de pendejos. Uff, al menos esos tontos ya no nos van a molestar por un tiempo. Si, mientras ellos estén adoloridos. Cierto, cierto.